Camaxol Camaxol La diva del despecho Camaxol Yo quiero ver dónde está la cerveza ¿Hay cerveza o no hay cerveza? Las personas que van a hacer relajo, por favor, se retiran Muchísimas gracias Y aquellos bacanes de la fiesta Y al señor ausriciante, gráveme, por favor Para la próxima, por favor, infórmese bien Que si trabajáramos por deporte lo haría en mi propia tierra Andamos trabajando, mi amigo Vamos a cantar ¿Qué está pasando? ¿Cuántos se la saben? ¿Cuántos se van a los Estados Unidos? ¿Cuántos tienen familia en los Estados Unidos? A ellos con mucho cariño Me ayuda con espacio, muchísimas gracias ¿Qué está pasando? Me estás pasando con tu ausencia Te estoy pensando, te estoy llorando en mi agonía ¿Cuál será el destino que me ha tocado con tu partida? Es que me decías que me querías Conmigo estarías hasta el fin de mis días Pero me has dejado triste y solita y botadita Sin tus caricias, sin tus abrazos, sin tus besitos Y ahora qué hago si eras el dueño de mi cariño ¿Cómo soñar? ¿Cómo cantar? ¿A quién amar? ¿A quién llorar? Dime a quién le llora el corazón Si estás tan lejos ¿Cuántos se van dejando a sus lejitas? Cada sufrido Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta El grupito más alegre ¿Dónde estamos? Eso, vamos hallando ¿A dónde se ve el primer pajarito? ¿A dónde? ¿A quién le hace falta? ¿A dónde está la cerveza? Ahí se ve la cerveza Con el mismo car de zapatos La misma ropa Poco dinero Pero con la mente Eso, con la mente lleno de sueños y metas ¿Sí o no? ¿Al fondo? Con esas fruteras cruces de mares, pasas de ríos Buscando otro rumbo en otros pies En otros brazos Tal vez soñarás, te extrañarás O pensarás que no No llores corazón No te preocupes Te estoy besando, te estoy llorando Tal vez amando más Que nunca más que a nadie Te estoy besando, te estoy llorando Te sigo amando ¿Cómo soñar? ¿Cómo cantar? ¿A quién amar? ¿A quién llorar? Estarán lejos Estarán lejos Pero su corazón ¿Dónde están? ¿Cómo soñar? ¿Cómo cantar? ¿A quién amar? ¿A quién llorar? ¿A quién llorar? ¿A dónde el pajarito? ¿A dónde? ¿Puede ser grupito más sálebre? ¿Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta El grupito más sálebre El grupo de los solteros Quiteños, guayacos ¿Dónde? Salte, Rodrigo, salte Me tome el tiempo que nos falta, por favor Yo quiero ver dónde estamos guayacos Dónde estamos solteros Aquellos que decimos Y soy solteros Y soy soltero No hay solteros Y soy soltero Yo no tomo agua ¿Dónde está la cerveza? Por allá, alceme la cerveza Y aquellos que vacilan su biela ¿Dónde? Vamos a cantar bien fuerte este bonito tema Para aquella flaca que se fue con otro Y para el que no puede el pajarito Acá se viene una biela ¿A dónde? Solos, solitos ¿Dónde estamos? Y salte conmigo, salte conmigo ¡Eso, gordito! Taxonido Una marca que garantiza los efectos ¿A dónde la cerveza? Báílalo, báílalo ¡Eso, gordito! Mientras más grande es el dolor Más grande será mi sonrisa, ¿sí o no? Aquellos solitos vamos a cantar bien fuerte Sola, solita estoy aquí Esperando por tu querer Sola, solita estoy aquí Esperando por tu amor No sé cuándo tú Aquellos varones muy fuertes No sé cuándo tú Por este cariño mío ¿Dónde? ¿Cuándo volverás? ¿A dónde la biela? ¡Dónde! Tú me juraste quererme Quererme toda Tú me juraste amarme Amarme hasta la muerte No sé cuándo tú Por este cariño mío No sé cuándo tú Por este amor sincero Y los solteros ¿Dónde estamos? Y los solteros ¿Por qué has cambiado mi amor? Ya no eres el mismo de antes De quien yo me enamoré, sí o no Suelta en la pista, DJ Que vamos a bailar Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Eso, cabrónito! ¿Dónde es el grupito más alegre? ¿Dónde es el grupito más alegre? La galleta de los solteros ¿Dónde estamos? Cántalo bien fuerte ¿Por qué has cambiado? 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 Dime qué pasó Me siento culpable De lo que te pasa Siento perderte Culpable soy yo Amor, me decías Amor, me decías Que eso no eras mío Tan solo mío Tan solo mío, mi amor Saludos a mi linda gente de Otavalo A la callada de un vato Con mucho cariño en las redes sociales Camix sonido Dios le pague, gracias Camix sonido Camix sonido Y la vuelta solteros La vuelta solteros ¿Dónde estamos solteros? Eso, vamos bailando Para el grupito de los más bacanes Vente, corazón, pódice ¿Por qué has cambiado? Ya no eres el mismo ¿Por qué has cambiado? Dime qué pasó Me siento culpable De lo que te pasa Siento perderte Culpable soy yo Amor, me decías Que solo eras mío Tan solo mío Tan solo mío Amor, me decías Tan solo mío Tan solo mío Tan solo mío Tan solo mío, mi amor ¿Y dónde está ¿Y dónde está la gallina de los solteros? Solteritos ¿Y dónde está la gallina de los solteros? 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 Y qué onda la gallina de los solteros Y quéury está la gallina de los solteros? ¿Y dónde está la gallina de los solteros? ¿Y dónde está la gallina de los solteros? ¿Y qué pourquoi eso la gallina de los solteros? ¿Y qué Animals? ¿Y cuándo går llamando? ¿Y cuándo esquinasottoes? ¿Y cuándo gone gracias por el ángel? ¿Y qué报 Similarly?" Olvídala, yo no te quiero esa placa Búscate otra más bonita, que te quiera Y estoy sola, mientras yo tomo, trato de olvidarte Aunque tomando, aunque sufriendo, yo te voy a olvidar Y estoy sola, mientras yo tomo, trato de olvidarte Aunque tomando, aunque llorando, yo te voy a olvidar ¿Dónde está la familia? La familia Morocho, ¿dónde estamos? Salte conmigo, la familia Morocho Para mi linda gente de Guaranda, se vienen los carnavales 2023, con mucho cariño Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, eso, gato Caca de sonido Adótense, va el pajarito, ¿a dónde? Caca de sonido Por allá ¿Dónde estamos solteros? ¿Dónde estamos solteros? La familia Morocho desde Cacha Sírvase corazón, sírvase a su salud Dándose a la baldita, ¿cómo se baila? Los duros de la 07 van a cantar bien fuerte conmigo Con lágrimas de mis ojos comprendí Que es imposible olvidarte, que es imposible olvidarte, amarte es mi verdad Solo recuerdo que el tiempo es tan feliz Es que sentencia mi alma a un eterno sufrir, como dice, cántelo Día a día Día a día te recuerdo, mi amor Sin explicarme tus diámenes, no te es mí Dime, amor mío, ¿por qué? Dime, ¿por qué termino? Si sabes que así como yo moriré, otra vez más fuerte Dime, amor mío, ¿por qué? Dime, amor mío, ¿por qué? Dime, amor mío, ¿por qué? Dime, ¿por qué terminó? Si sabes que es tu amor, yo morí, de códice. Dime, amor mío, ¿por qué? Dime, ¿por qué terminó? Si sabes que es tu amor, yo morí, de códice. Y a las más de 300 personas que se han conectado en las redes sociales, Dios me pague. Saludos para la familia Pinta Vargas, desde la comunidad de Pachaxi, Dios me pague el corazón, vamos a bailar. Y la vuelta, la vuelta, soltero, y la vuelta, la vuelta, soltero, eso está bonito. Pachaxi, ¿a dónde se ve el pajarito? ¿A dónde? ¿A dónde? Pachaxi, ¿a dónde? Eso, báilelo, báilelo. ¿A dónde se ve el pajarito? ¿A dónde? ¡Báilelo, báilelo! ¿Cuántas horas saben? ¡Me ayudan! ¿Por qué te haces sorprendida? Yo no te he quitado nada, si por tres unidades lo dejaste. Ahora te haces que cosa, me encontré decepcionado, con una profundidad. Y el mío lo planeamos, pero ¿ahora qué? Eso. Resquítate, no te laes, tu mal recuerdo del pasado. Confórmate, no puedes ser tuya, perdiste de un rato. Resquítate, no te laes, tu mal recuerdo del pasado. Confórmate, no puedes ser tuya, perdiste de un rato. Todo es el grupito más alegre, todo es el grupito más alegre. Eso. Todos somos guayacos, todos somos quiseños. Vamos a cantar bien fuerte. Eso. Sírvete, no puedes ser tuya, perdiste de un rato. Resquítate, no te laes, tu mal recuerdo del pasado. Confórmate, no puedes ser tuya, perdiste de un rato. Ya se acabó, toma corazón, sírvete. Desde la provincia de Bolívar, con mucho cariño. Sírvale a tus fanas, por favor. Yo quiero ver dónde estamos aquellos caballeros que llaman a la medianoche su flequita, pidiendo santo. Fui quien te quería, fui quien día a día, eso suelte la brisa. Donde están los rompecorazones, y salte conmigo, salte conmigo, eso gordito. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, eso donde estamos solteros. Te lloré, me humillé ante ti. Te supliqué que nunca me mintieras, no valoraste mi amor. ¿Qué pasa por ahí, señor? Hable el sello. Sírvase, sírvase, lleno. Si le escucha, ya no es culpa, ¿verdad? El señor chofer, pero... Vamos a cantar bien fuerte, los duros de la 07. ¿Dónde estamos? Cántelo conmigo. ¿Cómo dice? Qué tristes recuerdos que llevo en mi vida, de aquellas palabras que tú me decías. Que no eras casado, que eras solterito, te entregué mi vida, creí en tus mentiras. Tal vez me di cuenta, yo ya sé al mar, al pasar el tiempo, quise alistar. Sacar de mi vida, pero no he podido, eres tú prohibido, todos lo sabían. A la medianoche van a cantar conmigo bien fuerte, hoy sí. A la medianoche. No escucho. No escucho. Que si mi tu vida no tiene sentido, perdona mi vida por amarte tanto. Mi corazón es yo, no puede olvidarte, así tú me dices cada vez que duermas. Ya no quiero verte, sigue tu camino, yo ya no te quiero, ya no me haces cantar. Donde sea el grupito más alegre, aquellos que decimos, y por qué después de mí. Eso. Kavik Sonido, Kavik Sonido, una marca que te garantiza tus eventos. Kavik Sonido, Kavik Sonido, una marca que garantiza tus eventos. ¿Dónde es el grupito más alegre? Pásame un pajarito, por favor. ¿A dónde? Vamos a cantar bien fuerte este pedacito para que escuche este hijo del amor Y como se toma un sangriente con machaca Ruego no me busques, ya nunca me llames Ya no quiero verte, me haces más tan Sé que también sufres, sé que también lloras Queriendo olvidarme, la pasas muy mal Sé que entro las más, pero eres cansado Trata de olvidarme, trata de aliviarme Sigue tú con ella, yo seguiré sola Por tu gran vestida, todos me soñan Y aquellos que decimos fui quien te quería Van a cantar bien fuerte Para esa flaca que se escuche, sírvete corazón a su salud Hoy dice bien fuerte, los escucho Fui quien te quería Fui quien te quería, fui quien te amaba Fui quien día a día te hacía feliz Por eso me... Ya no siento nada, ya estoy saludado Para mí tú eres esposa del pasado Que ella se olvidó Pero así es la vida Pero así es la vida Ya no siento nada, ya estás olvidado Para mí tú eres esposa del pasado ¿Dónde está la familia más bacana de esta noche? Quiseños, guayacos, ¿dónde estamos? La gente que vino de Cuenca, ¿dónde? Todo el tercer grupito más alegre Camzónito, Camzónito Para la familia muy joven daño Con mucho cariño en las redes sociales Y aquellos solteros, solteritos, como Sol Mari, ¿dónde? Salte conmigo, salte Salte conmigo, salte Amantes, solo fuimos amantes Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Eso que brito Adónde el pajarito Van a cantar bien fuerte, por favor A mi corazón le vendés A mi corazón le vendés Si alguna vez los pagas dos Demuéstrame tus Eso, corazón, gracias Vamos a cantar bien fuerte ¿Qué sigue? ¿Acaso pa' qué me ames? Camzónito ¿Qué te costaba decirme? Oye, flaquita, yo soy casado ¿Qué te costaba decirme? Oye, flaquita, tengo hijos Eso, vamos bailando Dándose la vueltita Dándose la vueltita Y los solteros, la mano arriba Y los solteros, la mano arriba Bailamos Cántelo bien fuerte ¿A dónde el pajarito? ¿A dónde? Amantes Amantes somos amantes Amantes somos amantes Amantes somos amantes Tú eres casa de Chalito Tienes tus hijos, Chalito Y los solteros, la mano arriba Y los solteros, la mano arriba Vamos a cantar A mi corazón le debes A mi corazón le debes Si alguna vez lo has pagado Si alguna vez lo has pagado Eso Amantes somos amantes Amantes somos amantes Amantes somos amantes Me mando para llamarle a mi amor Regale saldo Voy a ver si me contesta Voy a ver si me contesta Y aquellos que decimos Y aquellos que decimos Si se manchó sin un adiós Más suerte Si se manchó sin un adiós Amores hay, cariños hay Amores hay, cariños hay Miro aquí, miro allá Sin que nadie Sin que nadie se aparezca Así o no Sírvete corazón Ganax Ganax Cristian Romero Con mucho cariño Un abrazo, corazón Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta El sonido Y los solteros, la mano arriba Y los solteros, la mano arriba Guayacos, cuencanos, quiseños Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos Llámalo ya Dime por qué siempre que llamo Suena ocupar Hace dos horas que estoy llamando Y no puedo más ustedes ¿Por qué? ¿Con quién? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz La familia Morocho, ¿dónde estamos? Dese la vueltita Dese la vueltita Zapateaditos, ¿cómo dice ustedes? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Con quién? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Y la tuya Y los solteros, la mano arriba Y los solteros, la mano arriba El choconito ¿Con quién me sirvo? A su salud, a su salud Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta El soltero, ¿dónde estamos? Guayacos Cuentanos Y teño es donde Dios me pague su salud Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llámalo ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué? Me pide a gritos, guayacos ¿Con quién? Quintín, quintín Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Te acepto corazón, te acepto Junior DJ Ese chimborazo con mucho cariño Y aquellos que decimos Si se marchó sin un adiós Amores hay, cariños hay Todititos traicioneros Oye mi amor Mírame y escúchame Yo soy aquella que te decía Cuídate mucho No estarás tomando Comerás Abrigararse por favor Luchito A la familia Si suben eso Un tiktok me hago famoso Todo el ser grupito Y los solteros la mano arriba Y los solteros la mano arriba Prometiste siempre amarme Y nunca, nunca dejarme Pensando que eras sincero Pensando que me he amado Te entregué mi vida Y te di toda mi confianza Sin saber que me fallaba Eso Y que no fui a creerte Todo lo que me decías Por último te marchaste Por despecho Por despecho te casaste Mi pecado fue quererte Amarte sin condiciones Dime que he fallado Dime que te hizo falta ¿A dónde se ve el último pajarito? ¿A dónde? ¡Codice! Solita me vas dejando Llorando por tu ausencia Tantas cosas que yo hice Por verte feliz conmigo Todo, todo te lo he dado Y tú no has valorado Hoy que el tiempo ha pasado Me cuentan que andas llorando Si ahora sufres, ahora lloras Tú mismo tienes la cruz La vida que ahora tú llevas A mí ya no me querés Recuerda que te rogaba Que nunca me abandonarás Triste solo andas tomando Y escucha, escucha Marco Como te decía Oye mi amor Cuídate mucho Me estarás tomando ¿Cómo harás? ¿Abrigarás? ¿Te vendrás pronto? ¿Qué? 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 No te estarás juntando Con los malos amigos Y los solteros A mano arriba Báilelo, báilelo Eso, qué bonito Son mías Son mías Y de nadie más Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Solteros ¿Dónde estamos solteros? Vamos a cantar bien fuerte Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mío Y al sentir que soy feliz Estoy contigo a esa morir Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mío Y al sentir que soy feliz Estoy contigo a esa morir Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mío Y al sentir que soy feliz Estoy contigo a esa morir Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mío Y al sentir que soy feliz Estoy contigo a esa morir Gabac sonido, Gabac sonido Nosotros no tenemos Que nos pongan los cachos ¿Sí o qué? Por eso estamos solteros ¿Sí o no? ¿Cuántos solteros? ¿Dónde están los solteros? Solteros como Solmari Aquellos que no nos vamos a casar Aquellos que decimos Y soy solteros Y soy soltero Eso, don y don Dios me pague el corazón Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Eso, el grupito más alegre ¿Dónde? Dándose la vuelta Dándose la vuelta Cali 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 ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué tanto no me tratas? Cali ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué tanto no me tratas? Cali 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 Ahora solo me quedan recuerdos para ti Para ti ha sido fácil Para ti ha sido fácil la vida Aquellos momentos de amor Pero que triste es la vida sin tu amor Solo quiero endeagarme hasta morir Pero que triste es la vida sin tu amor Solo quiero endeagarme hasta morir Y los solteros la mano arriba Para que me cariñes de tanto amor Hiciste que me acostume más a ti Para que me cariñes de tanto amor Hiciste que me acostume más a ti Solo quiero endeagarme hasta morir Tal vez así yo pueda olvidarte Códice Solo quiero endeagarme hasta morir Tal vez así yo pueda olvidarte ¿Con quién me sirvo? ¿Con quién me sirvo? ¿Con quién me sirvo? Unita más ¡Seguimos! ¡Seguimos! Para los migrantes con mucho cariño ¡Seguimos! 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 ¿Dónde estamos solteros? ¿A dónde se va la Ultimita? ¿Dónde? ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Zapateaditos! ¡Eso! Camixónido Dios, te pags una próxima Camixónido Donde te he perdido Que no te veo, mi amor Que no te encuentro Y con eso nos vamos A San Luis Hasta una próxima, Dios me pague corazón Donde te has perdido, que no te veo, que no te encuentro Tal vez las fronteras cruzas, te mares, pasas, te ríos Buscando tu rumbo en otras tierras en otros brazos Tal vez soñarás, me extrañarás o pensarás que me he olvidado de ti No te preocupes, estoy pensando, te estoy llorando Tal vez amando más, que nunca más crea nadie Te estoy pensando, te estoy llorando, te sigo amando Cómo soñar, cómo cantar, a quién hablar, a quién llorar Con el mismo par de zapatos, la misma ropa Poco dinero Pero con la mente llena de sueños y me taxiono Eso Que se parece la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video